Buenas tardes, amigas y amigos, gracias por la oportunidad que me brindas, el privilegio que me das de poder compartir contigo y tu familia sobre la decisión y dirección en que queremos llevar a nuestro amado Puerto Rico. Antes es preciso que hagamos un breve recuento, ¿sí? El pasado cuatrienio comenzamos una nueva visión de futuro basada en proporcionarte las herramientas necesarias para que puedas alcanzar todas tus metas. Con el fin de abrir puertas a esas oportunidades, trabajé incansablemente para posicionar la isla en un sitial de competencia mundial dentro de la famosa globalización. Para ello, aprobamos la Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico y la Ley de Incentivos para el Desarrollo de las Pequeñas Empresas de Puerto Rico. Esto con el fin de allanar el camino para la reconstrucción de nuestra economía. También trabajamos en áreas de educación, salud y seguridad, entre otras. Todo en las más difíciles circunstancias. Con una administración del partido opositor más preocupada en establecer una falsa imagen pública que por trabajar en mejorar tu calidad de vida. Tú te diste cuenta de esa actitud y me viste trabajando para evitar que esa destrucción fuese mayor. Por eso confiaste en mí nuevamente. Hoy, no empece al desasosiego en el cual se sumergió a Puerto Rico por esa pasada administración, regresa por esa misma nefasta ruta. Te hacen el mismo ofrecimiento que nos llevó al borde del abismo, no solo económico, también social, del cual, con mucho trabajo y sacrificio, hoy comenzamos a reponernos. Hoy estamos saliendo. Lamentablemente, aún existen personas que quieren regresar a ese nefasto pasado, donde no te ofrecían oportunidades de crecimiento, donde no contaban con todos los ofrecimientos de servicios de salud que tú te mereces. Tampoco le ofrecían a tus hijos la educación de la cual son dignos en este momento y en el futuro. Donde se aumentaba el déficit del gobierno sin tomar en consideración el daño que se le hacía a futuras generaciones. Esa amenaza no podemos permitir que se convierta en realidad. Tenemos, tú y yo, la obligación de brindarle a nuestros hijos y nietos un legado de oportunidad, educación, salud, seguridad, de prosperidad, no de limitaciones. Por eso, no podemos volver a esa ruta. Déjame ser claro contigo. Juntos vamos a construir ese futuro lleno de posibilidades para cada habitante de nuestra isla. Para construir ese futuro de Puerto Rico que tanto anhelamos, tenemos que tomar decisiones, decisiones trascendentales. Tenemos que solucionar el problema del estatus, pero es ya. Sin más retraso, por más de una década, me has visto a la vanguardia de este debate. Durante ese tiempo, me has visto radicando legislación, promoviendo actividades educativas, organizando manifestaciones de reclamo para exigir acción. Viajando a Washington, sí, a Washington a exigir, sin descanso, porque la igualdad requiere acción. Para ello, es preciso un equipo comprometido y este próximo domingo tendrás la oportunidad de escogerlo en las primarias. Es el momento de evaluar y respaldar a los que no te hemos fallado. Yo aspiro a continuar trabajando por ti. Me diste la confianza y no te he defraudado. Por eso, pido tu respaldo. Tu voto bajo el número 7 en la papeleta blanca de Representantes por Acumulación. Cuenta conmigo para seguir trabajando por ti. Yo cuento contigo. No he descansado ni descansaré. Continúo en pie de lucha para lograr nuestra meta. Convertir a Puerto Rico en el Estado 51. Este próximo domingo, vota por José Aponte. El número 7 en la papeleta de Representantes por Acumulación. Cuenta conmigo. Yo cuento contigo.